Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Entonces voy a empezar por el método de participación. Quiero explicarles lo que les dije. No se preocupen por el tema. El tema se ve denso, se ve un poquito grande, grueso, pero no se preocupen. Es un tema sencillo, muy fácil de manejar. La verdad es que todos le ponemos cuidado a esto. Lo vamos a aprender de una manera muy, pero muy sencilla. ¿En qué consiste eso o cómo puede uno definir el método de participación? Entonces uno dice que el método de participación es una forma de registro contable de una inversión inicialmente al costo. Por eso ustedes verán acá, amigos, que yo tengo un costo grandísimo. ¿Lo ven? Y tengo otro costo. Chiquito o pequeño. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque ¿qué es el costo? El valor pagado. ¿Listo? Pagué más o pagué menos de lo que vale el patrimonio de una entidad. No importa. Me dice, registre por lo que pagó. Entonces siempre que hable de costo es el valor pagado. ¿Cierto? Entonces aquí sucede algo. Yo puedo pagar más de lo que vale el patrimonio de una entidad. Entonces por eso ese costo está grandísimo. ¿Por qué? Porque tiene incorporado eso. Nosotros llamamos el crédito mercantil, el goodwill, el fondo de comercio o la posibilidad de comprar. Es decir, la empresa vale en libros 100, pero en el mercado vale 150 y el dueño o los dueños propietarios me cobraron 300. Y yo pagué 300. Entonces comparado contra el valor razonable tengo un mayor valor pagado. Ese mayor valor pagado se llama crédito mercantil. Pero ojo, como estoy en el registro del método de participación, no lo separo. Lo dejo inmerso dentro de ese valor. Bueno.